Bueno, como he escuchado, el parte meteorológico que ha dicho que hace mucho frío, que está nevando en casi toda la parte de España, pues yo me he abrigado bien con este chaquetón aquí de mi querida Valery, que me abriga, porque claro, hay que abrigarse, que luego ven los refrios, los gripe. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que lo seguís puntualmente. Y la verdad es que parece que sí, que ya ha llegado el invierno. Bueno, lo que hace mucha falta es el agua, ¿verdad? Así que bienvenida sea, pero que venga bien, ¿verdad? Que no haga daño, que ha hecho también mucho daño, lo granizo y todo. Pero bueno, es una cosa que no podemos nosotros decidir, sino es el clima. Y vamos a comenzar con esos temas que hemos seleccionado para esta semana. Vamos a comenzar con un tema muy bonito que me encanta, que tenemos aquí a Pepe Fernández y todo el coro, que son geniales, son Isal, que vienen especialmente, han venido todos pidiendo su día para poder venir, dejándolo todo, para venir al estudio de televisión, pues, alegrarnos el día. Espero que os guste, ya veréis qué bonito, qué temazo nos ha preparado, que además él, pues, compone estas letras, la primera sevillana con la que empezamos. Si este va a ser, bueno, en este programa va a ser la estrella, ¿la estrella van a ser ellos? Por supuesto que sí. Así que un beso y vamos con este coro maravilloso, que no ha delitado con música maravillosa, tanto Paso Doble como sevillanas, lo hacen todo genial. A Marbella le han cantado muchas coprillas bonitas, muchas coprillas bonitas. A Marbella le han cantado muchas coprillas bonitas, mucha coprillas bonitas, porque tiene mucho canto y una roma que te pida, porque tiene mucho canto y una roma que te pida. ¡Preciosa, bonita, eres un bello así! ¡El perfume de la roma que te pida! Paseando por tus calles, me relajo y me recreo. ¡Bien! Me relajo y me recreo, paseando por tus calles, me relajo y me recreo. Me relajo y me recreo, conchentándolo el año, de la chupa y de sus tiempos. Conchentándolo el año, de la chupa y de sus tiempos. ¡Preciosa, bonita, eres un bello así! ¡El perfume de Naranjo y de la roma de la chupa! En el puerto se metían los barcos de pescadores. Los barcos de pescadores, en el puerto se metían los barcos de pescadores. Los barcos de pescadores, en el puerto se metían los barcos de pescadores. ¡Preciosa, bonita, eres un bello así! ¡El perfume de Naranjo y de la roma de la chupa! En el calor de tu gente, se derrite todo orgullo. ¡Bien! 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 Se le quise todo orgullo, en el galo de tu gente, se le quise todo orgullo. Se le quise todo orgullo, el amor que se desprende, donde cabe todo el mundo. El amor que se desprende, donde cabe todo el mundo. Pepe Fernández Carmona y todo este coro son y sal aquí en el estudio de San Pedro Alcántara para todos ustedes, fijaros qué espectáculo que nos ofrecen hoy hemos empezado con esas sevillanas tan bonitas compuestas por él mismo que tiene muchas canciones compuestas y que me encanta y de verdad es extraordinario además soy aquí, soy del local, soy de Marbella, San Pedro, soy de un grupo local que a mí me encanta algunos de ellos ya lo conocía yo más estrechamente porque tenemos relación con la Peña Flamenca y muchos de ellos también, que eso es todo genial y ahora pues te vamos a hacer una entrevistita, cortita, no muy larga porque lo muestro es más del cante, de guitarreo y todo esto que a mí me encanta también pero bueno, ¿cómo nace este grupo? porque yo de hablar no soy mucho no, también, también transmite muy bien Pepe cuéntame cómo nace el coro pues el coro nace por una circunstancia de que yo me jubilé yo andaba en un dúo, siempre he estado tocando la música en mi vida y entonces me jubilé y ya me quedé un poco más espaciado dejé la música a nivel económico y todo eso entonces digo, pues nada, ¿qué vamos a hacer? entonces había un grupo de personas que me dije ¿por qué no hacemos un coro? y me animaron venga, vamos a hacer un coro y por lo menos estamos distraídos tenemos hermandad digo, pues no lo habéis pensado más y empezamos por ahí ¿con cuánto empezaste? sí, ¿cuánto empezaste? éramos aproximadamente unos seis personas bueno, hasta el día de hoy, que soy ya, ¿cuánto? porque faltan dos, ¿no? me habéis dicho faltan dos del componente falta dos, sí, falta dos y falta Carmen y Antonia que por circunstancias personales pues no han podido le mandamos un beso a esta forma, ¿eh? a Carmen y Antonia, un beso y entonces formamos este grupillo empezamos a ensayar tuvimos muchos problemas muchos problemas para desarrollar esto nos encontramos con muchas trabas pero al fin de cuentas fuimos ahí manteniéndolos de hecho ensayamos hasta en sitio en un sótano así de reducido un pequeño pero con eso era suficiente, ¿verdad? con las ganas teníamos ganas, teníamos ilusión y son, y teníais mucho son que me encanta el nombre del grupo a partir de esto, pues en cierta manera nos vimos obligados a formar una asociación porque si no no teníamos derechos a locales no teníamos derecho a nada entonces digo para que tengáis derecho a algo y a pedir tenéis que formar una asociación a cuanto más papel y más derecho exactamente entonces formamos la asociación Sol y Sal en la cual ahora tenemos el coro tenemos también una rondalla de pulso y púa y también enseñamos a quien quiera aprender pues también le damos clases y ahí estamos entonces Belé y ahora ya pues llevamos ya aproximadamente tres años en los cuales pues cada día van mejorando porque ninguno éramos profesionales hasta este grado y ahora pues la verdad es que va sonando el corillo a mí me está gustando tenemos muchos fallos pues suena genial suena genial pero hay una cosa más importante que la música y que el coro y que todo y es la hermandad que existe ahora mismo en el coro existe una hermandad muy bonita tenemos toda la alegría del mundo para ir a comer a un sitio para tomar café y las personas nos apreciamos nos creemos nos aguantamos todo lo que todo lo que los defectos que podemos tener pues la verdad es que se siente uno bien que bonito usted me disculpe me he decidido un poquito las para esta parte de aquí que no quiero yo se maleducada bueno que también a mí me quería saber qué tipo de música la que hacéis y cuál es vuestro repertorio bueno pues entonces nosotros estamos haciendo estamos cogiendo un repertorio de sevillanas y de rumbitas intentamos que no sea la sevillana clásica que lleva todo el mundo como es Dios soy del sur o algo vamos cogiendo sevillanas que a mí me gustan que no están tan sonadas por ahí y eso es lo que estamos intentando que sea más flamenquillo que otra cosa que tenga un puntito alegre distinto a otros coros y eso es lo que estoy intentando luego tenemos vamos nos cuesta mucho porque el compás este es más difícil que el otro el otro es más seguido y nosotros queremos mantenernos un poquito más en este estilo y la verdad es que ahí estamos en ello ¿qué instrumentos lleváis? pues estamos porque veo la guitarra pues si vais más instrumentos ahora mismo estamos llevando un tambor rociero llevamos las dos guitarras unas castañuelas que las toca Mari de lujo de lujo que ella ya la ha escuchado la pandereta también la pandereta bueno presentando ya que está presentándonos al grupo que conocemos los nombres de cada uno de los componentes muy bien pues compañero empezamos por aquí se llama Manuel encantada Manuel Paco Paco Antonia Pepa Luis Mati Ana Mari Ana Lola Mari Carmen Ana y Doña Ocefa ahí están todos todo el equipo bien presentado bien presentado todo el grupo un poquito más para acá que te vean bien en la cámara y bueno ¿dónde habías actuado? ¿qué tipo de actuación había hecho? ¿y dónde había estado? ¿qué trae historia lleváis? la trayectoria pues eso empezamos haciendo algunas actuaciones en los hogares también la comida que le daban a los mayores fue el principio y todo eso y ahora pues normalmente nos están llamando para acompañar misa rocigera esto llevamos la misa rocigera de los de los romeros de la puebla y si nos llaman para una boda o nos llaman para un bautizo para lo que sea también vamos o sea todo la falta sí, sí nos mantenemos en esta línea que veo que componen muy bien que hace temas muy bonitos como la sevillana que ha encabezado el espacio pero ¿qué más tipo de música haces? ¿qué letras compuesto? ¿y cómo la escuchamos? he compuesto baladas tengo baladas bastante tengo unos pasodobles tengo también los menos tres o cuatro pasodobles le he compuesto uno también a mi pueblo otra San Pedro y también tengo alguna rumbita alguna de canción de otra de acá también hicimos en un momento hicimos una especie que no era exactamente siriota pero también formamos algo similar y compuse las letras y todo eso me gusta componer que lo hace genial porque hemos escuchado la letra de la sevillana para Marbella que le pueden sacar muchas canciones a Marbella pero son todas diferentes la tuya lo es con otro tono también otros son diferentes y cantado por estas personas tan maravillosas con esas voces tan divinas y lo bien equilibrado lo bien conjuntado que suena ¿sabe? suena todo con un equilibrio que está yo creo que son muchas horas de ensayo yo lo que le intento inculcar al coro es que la música se basa en dos pilares y los pilares uno con paz y afinación entonces eso es lo que yo intento una canción tú creas una canción que no haya muchos picos que tenga afinación las voces si hay alguna que se va una minita intento corregirla y ya está y me va Pepe ¿es asequible al bolsillo contratar el coro este tan fantástico de hecho ahora vamos a tener pronto una actuación en el hogar que hay ahí en la residencia que hay ahí en el rodito y no cobramos nada o sea que fíjate bueno hay que cobrar también que mantene el tipo eso no está bien las cosas que se hacen hay que cobrarla eso es así estamos abiertos a cualquier cosa Pepe ¿cómo ves el futuro de los coros? también en general no solamente el vuestro que yo sé que está ahí aquí conozco mucha gente pero el tema de los coros ¿cómo lo ves tú generalmente el futuro? los coros son normalmente se forman más bien que para ganar dinero lo que se forma es para que haya hermandad entre ellos para llevarse bien para disfrutar de compañía de amigos entonces los coros siempre van a existir desde mi vista los coros un coro sea rociero sea de lo que sea siempre va a existir ¿por qué? porque son personas amigas que se asocian para desarrollar un tema o cualquier cosa entonces siempre va a existir luego económicamente pues no que la música no está pagando dinero bueno ¿qué te parece si me ha sido otro temita que me queda yo enganchada con el primero y estoy deseando que son esta guitarra y esa voz están bonitas y luego me vas a permitir que entrevista a alguna de las señoras que están aquí en el grupo que me hablen un poquito también del caché que da esta vestimenta estos trajes ¿cómo hacen? como se la apaña para ir tan guapa entonces te dejo con la guitarra con este coro maravilloso muchísimas gracias también por venir por estar aquí y dedicar este tiempo también a todo el público en general que seguro que van a estar encantados todos de escucharos pues todo vuestro el estudio apártate del camino amapola y no seas loca amapola y no seas loca apártate del camino amapola y no seas loca apártate del camino amapola y no seas loca amapola y no seas loca porque tengo más de amor y tu color me provoca porque tengo más de amor y tu color me provoca perder el ritmo morir con el aire roja tu boca apártate del camino amapola y no seas loca huyendo voy amapola del dolor de desengaño de dolor de desengaño huyendo voy amapola del dolor de desengaño huyendo voy amapola del dolor de desengaño de dolor de desengaño de más plnes no sin pena mientras más camino amado y no hay plnes no sin pena mientras más camino amado de beneficio Moreno, el aire, coja su cosa, bájate del camino, vamos a la enuncia roja. Hasta mentira parece tanto como me quería. Hasta mentira parece tanto como me quería. Hasta mentira parece tanto como me quería. Tanto como me quería y ahora un plato testimonio me levanta todo el día. Y ahora un plato testimonio me levanta todo el día. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. Canta y déjame que siga los senderos del lamento. bueno pues tenemos aquí también la voz femenina que es muy importante también destacarlo porque son personas porque llevan también su casa sus labores su trabajo y además compagina todo lo que es ensayar y lo que es actuar en diferentes sitios como no han comentado que lo mismo están en una boda que está en un bautizo en todos lados no mar y mati que me alegro mucho de saludar nuevamente porque es verdad que recientemente no hemos visto también con el homenaje también a tu padre la peña flamenca maravillosa de san pedro y también con los rotarios que está allí en todo es que no para eso mujeres son mujeres que imparables todas vosotras bueno como lleváis y compagina y no lo que vuestra vida con también con hacer estas actuaciones que es tan bonita en diferentes sitios pues nada gustosamente primero de que nos llame y después de la compañía porque son los primeros nos llaman allí estamos pero sobre todo es el y en armonía el y contento él está todo en unión con armonía siempre y yo como lo llevo corriendo corriendo porque tengo mi casa tengo mis hijos y tengo mi trabajo pero a mí una fiesta no me la quita nadie eso sea más chucho más aprieto y hay que sacar tiempo en esta vida para todo sigue verdad es que querer es poder no es decir que si no quieres poder no y tu matico me dio un poquito más relajada porque no trabajo y entonces pues tengo tiempo la verdad y voy muy gustosa porque yo no soy de aquí soy de córdoba pero bueno me han acogido como vamos de aquí vamos perfectamente yo estoy muy contenta de haberlos conocido y encantada de estar con ellos pero decía adoptadas de adoptada ya de aquí y de la tierra no y bueno contadme los vestuarios que lleváis los trajes como coordené también porque también debe ser complicado no si es una vez al año que nos vestimos a la feria y lo complicado que se me resulta de que me pongo que si la frase de vosotros que lo estáis haciendo más a diario como se lleva también el tema del vestuario pues lo mismo en armonía se vota que queremos mira vamos a dar opiniones esto 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 llegamos a un acuerdo siempre en votación y sobre todo en armonía pero estamos las pechas de rey porque uno dice una tontera el otro dice otra y ya el jefe no dice no he hecho por el orden o aquí no pepe pero pero por aludido no tenemos otro traje éxito también para eso que la realidad está aquí ya mismo está ella preparando temas de navidad no había sido eso tan molestad entrañable y que sería una navidad y también especialmente para negro y rojo y donde vaya a actuar donde que vaya a tener ya previsto si tenéis la agenda ya que bueno aquí se la está rellenando porque va por día y por hora ya es en carga de rellenar una aquí pepe apuntado una aquí también apúntala y yo lo que te estaba diciendo antes que para mí lo más entrañable es cuando vamos a aquí a la residencia de personas mayores que yo llego muy contenta me voy con las lágrimas hartaditas en los ojos porque el rato la cara de felicidad y siempre te están animando y eso no está pagado con nada no cobramos pero que no que no eso no está pagado es satisfactorio y me llamaba a toda mi casa bueno los de los palillos que también te quería preguntar porque la verdad es que no hay mucha gente que sepa tocar los palillos hoy por hoy que yo hablo con la gente incluso que se ha apuntado a clases y que dice que es muy difícil hay gente que lo ha tenido que dejar porque dice que es imposible como aprendiste tocan los palillos cuéntame que le das tu movimiento amor yo siempre digo que yo no sé porque a mí todo lo que se me sale de dentro el cantar yo lo mamó de chiquitito como te dije en la peña y los palillos a mí me apuntó mis padres mis padres con diez y con ocho años a la peña flamenca y mi estrella mi profesora estrella que le mando un saludo que para mí es un amor pues ella siempre puede pa 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 ria ria pita y ya ahora si tienes oído tú te tienes que acoplar eso es como el cante si tú tienes oído y te fluye te fluye o si no a otras personas pues le costará más como las armas y todo yo toco un poquito el cajón nadie me ha enseñado yo toco las parmas nadie me ha enseñado yo canto y de oída ahora estoy con pepe ortega también que me están también enseñando como perfecto también pepe de aquí del coro a intentar introducir porque lo que dice el que canta de oídas o se va por un lado se va por otro entonces pues ellos intentan reconducirme a todo eso y las castañuelas igual a mí me dice toca un paso doble y me sale toco una rumba y me sale pero yo no te puedo decir me han enseñado a tocar paso doble ni rumba en ese villano que arte que arte que tenéis todas de verdad que maravilla y lo que sea pepe ya es una hermandad esto como hermanos todos los compaginar divinamente organizar y vaya a todos los juntos a comer o de agafarte no solamente para chugar en eso un hincapié que yo cuando alguien me dice oye niña que os he escuchado en tal sitio que me encantáis yo puedo ir y le digo mira las puertas están abiertas para todo el mundo pero lo único que se pide primero buen corazón y que llegues con buen rollo nosotros antes que coro somos familia antes que coro somos familia nos queremos malos rollos al revés si alguien va con un problema intentamos quitar que ese momento que está allí que se lo pase bien que las preocupaciones se quede fuera y si tiene un hombro donde desahogarse aquí estamos nosotros me viene cada cosa en su momento verdad se va a cantar va a cantar y ya me gustaría que dejaréis un teléfono un contacto para personal que los temidos te escuchando que no sabía que un coro pues también se contrataba pues que lo sepa y donde hay que hacerlo porque yo ya me casas unos añitos pero que si no que no diré yo es vuestro teléfono para que hubierais venido a cantarme porque vamos a eso espinita bueno esperar a hacer las bodas de oro las bodas de plata o no sé las bodas de la de divo no me emociono que quiero ser mucho a mí que mi pepe también las de las de cristal aunque se quedan los días a ver si estamos todavía venga pues un contacto donde deja el mío que ellos se han puesto todo de acuerdo y me llaman la maná ya la maná ya venga maná ya tengo más tiempo y la verdad que puedo dedicarle más tiempo a esto entonces pues dejo mi teléfono que el 6 0 6 6 6 4 7 0 0 y yo soy mati y bueno se pueden poner en contacto así lo vamos a poner en pantalla para que las personas que quieran llamar o tener más información que también no habrá personas que no nos pueden contratar para cantar la sevillana y rumba que para la misa rociera que para ahora para navidad eso no me lo pierdo y tenemos una cita aquí ya en navidad para escuchar eso bien sigo maravilloso de este coro son y sal que sí que tienen muchos saleros muchos saleros que tienen ellas para tantas bueno pues yo creo que ya podéis pedirnos con algún temita vuestro no a ver qué temita pepe los quiero hacer y con todos ustedes la luna con la luna nos vamos a despedir a este coro maravilloso son y sal con esta alegría un grupo local que lo dan todo yo lo habéis visto aquí en este estudio así que espero que haya sido de vuestros grados seguro que sí y que si necesitáis alguna actuación que llame al teléfono que hemos puesto en pantalla porque ellos van donde quiera que haya que ir bueno pues nos quedamos con ellos pero siendo una otra e a a a a a ¡Gracias! 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 Bueno, ya que hemos despedido a este coro tan entrañable, tan maravilloso, y que yo me gustaría quedármelo conmigo aquí siempre en el estudio para amenizar estos programas. Sería genial, ¿verdad? Bueno, no puede ser, pero sí lo vamos a tener aquí en Navidad, que casi que me ha hecho una promesa aquí ya directa. Así que para Navidad volverán otra vez este grupo maravilloso. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad, y enseguida volvemos con más temas de actualidad.